En este caso, ¿cómo ha sido vivir todo este proceso, digo, tan cuestionado por el resto de los partidos, hablando de la incumplación que anunció el PRI, lo que está anunciando el propio PES, esta integración de partidos? ¿Tú cómo te sientes al respecto y cómo lo van a manejar? Yo lo que importa aquí es lo que el ciudadano dice, los partidos es normal que estén enojados, no ganaron, hay que comprender esa parte, yo la acepto, lo entiendo perfectamente, tal vez si yo tuviera ganado, estaría haciendo valer el derecho que se contiene en la ley, pues para impunar, no quiero ser todo eso, pero pues bueno, los que se quejan son ellos, uno perdió por más de 7 mil votos, el otro perdió por más de 4 mil mil votos, es normal que se quejen, pero aquí lo importante es preguntar al ciudadano, ¿qué dijeron la mayoría de los que votaron? Me han preguntado, oye, es que votaron un poquito, porque es lo que votaron, nadie se vino a ir a votar, todos tienen la misma oportunidad de votar, los que quisieron votar fueron ellos y pues con eso el triunfo es fabroso.